Música No necesita pareja Es el primero y así se baila Como en el rancho A ver para el padrino De la música que quiero verlo por aquí En la pista, ¿dónde está? Es el padrino del DJ Quiero verlo aquí en la pista Y ya le va a poner para toda la base Guadalupe, ¿dónde está? Que ya se laiga, mi compa Y nos vamos hasta salir ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estúpidos en la crear de esa biblia ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos con los muchos de Guerreiro! ¡Hicho el ritmo! ¡Hucho! 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 ¡Vuelta! e i y y ¡Gracias! 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 ¡Ay Diosito qué bonito! ¡Es de la pieza mexicana! ¡Sí señor! ¡Gracias! 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 ENC06 Hu� u 1 2 El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Pero si llamo el caballo, pues que no es para correr Venir del camino, nadie los tensas No se va a dar, me va a ir poniendo a ser vestido Arreglándose a peinar y no las fijas Del camino, nadie los detuvo con el trupe Arreglándose a peinar y no las fijas Del camino, nadie los detuvo con el trupe No se va a dar, me va a ir poniendo a ser vestido Arreglándose a peinar y no las fijas Del camino, nadie los detuvo con el trupe Ahora sí se animó los míos a México Échenle ganas, chamacos Yo me fui para tu escala A ver en estas canteras Del camino, nadie los detuvo con el trupe Traspostan las penas del merito El parido lápido, ¿dónde estás? En su sanadera, poniéndose a ser vestido Arreglándose a peinar y no las fijas Del parido lápido, un colmón del trupe El parido lápido, un colmón del trupe Y en su sanadera, poniéndose a peinar y no las fijas Del parido lápido, un colmón del trupe Yo quiero que todo el mundo que siga ahí en la pista, vamos a cambiar un poquito de ritmo pero es bailable, que siga la fiesta y que siga la pachanga y ese grito michoacano. ¿Hay tamales? ¿O tamales? ¿Y no hay atoles? ¿O tamales? ¿Hay tamales? ¿O tamales? ¿Y no hay atoles? ¿O tamales? Hay tamales de dulce, de rajas, de queso, rojos y verdes y las tortas de tamal y tamales. ¡Oaxaqueños! Que le voy a dar, que le voy a dar, ¿Que le voy a dar? Que le voy a dar, que le voy a dar, que le voy a dar, que le voy a dar. A ver, si toda la raza venga hacia la pista bailar. No puede ser tanta violencia. Venimos a divertirnos esta noche. ¡O tamales! ¿Y no hay atoles? O tamales, hay tamales, o tamales, y no hay antol, o tamales, hay tamales de dulce, de rajas, de queso, rojos y verdes, y las otras de tamales, y tamales, Oaxaqueños. O tamales, o tamales, y no hay antol, o tamales, hay tamales, o tamales, o tamales, o tamales, y no hay antol, o tamales, hay tamales de dulce, de rajas, de queso, rojos y verdes, y las otras de tamales, Y tamales, que no hay antol, o tamales, y donde, la raza, que radica por allá en Texas. Quiero ver, quieren ver, quiero ver, quieren ver, quieren ver, quieren ver, quieren ver, quieren ver. Ey, 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 ey. ¡Gracias!